Bueno chicos, aquí estamos de vuelta en un nuevo video para el canal y estamos aquí en NaraGamer99 Y bueno, estamos en Minecraft y estamos jugando en el server LBSG Y estamos jugando una partida de los juegos del hambre Bueno, hace mucho que no grabo, es que he vuelto y bueno, es que sube muy complicado esta semana Vamos, comienza Dale, agarra el puto cofre, agarra el puto cofre, la concha de tu vieja Ahí esta, uy, 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 uy Y... me voy a armar Ah, 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 y me voy Uy, que muerto ese Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy A mi me voy, a mi me voy Vamos, me voy, corre, corre Corre maldito Corre maldito hijo de puta Ey, por qué me da tanto así Ay no, corre Corre por tu vida Mierda Mierda, 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 mierda Mierda, mierda ¿Dónde? ¿Dónde? Hoy es el día del lag ¿Estos quedan cinco ya? Dime que ganó Dime que ganó Tú El lag que hay Eh... Diamante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se me han quitado No se me han quitado Ay si se me han quitado Hola, 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 hola ¿Tú nadie contra mis bolas? Dios, Dios Dios, que es la Javi ahí Bueno chicos, voy a hacer un mini corte Y nos vemos En otro server Y en otra partida De no sé qué Así que nos vemos hasta ahora Bueno chicos, hemos vuelto Y estoy jugando en una partida De Funcraft en The Wolves Y bueno, soy el equipo Verde Así que bueno Vamos a ver cómo nos va Me encanta el juego de The Wolves Me encanta The Wolves No se, pero algún día me conseguiré otro scheme Fotito, 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 fotito Fotito, fotito hermosa Ay no, mierda Vamos a apagar, no es hora de esperar tanto Voy a cortar el video y nos vemos Dentro del server Adiós Bueno chicos, hemos vuelto y dicen No estás en un server y estás en un mundo normal Pues bueno, no he encontrado server Me ha sacado, me ha sacado, me ha sacado Me ha sacado, me ha sacado Y bueno, no he podido jugar a nada Así que bueno, espero que les haya gustado Solamente he ganado una partida nada más Y bueno Esta vida está llena de cosas muy malas Así que me voy a despedir por hoy Espero que les haya gustado Denle a like y suscríbanse Subo video casi todos los días Y denle a like al video Para que pueda subir Five Nights and Freddy's Así que Adiós ¿Qué más puedo decir? Adiós No No, hijo de puta Hijo de puta No Toma, toma Lo mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato Lo mato Recuerda que lo mato ¡Vamos! ¡Lo he matado!